¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Valheim, de la serie Buscando a Hildy en difícil. Me acabo de levantar... Vale, vamos a ver... Mientras os cuento... He estado... Me traje el barco con todo el metal negro, con todo... ¡Gente! ¡Mirad! Tenemos procesado ya casi todo lo que teníamos... Habíamos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27... 27... 300... Vamos a hacer ya casi... Casi 300 vamos a tener de oro, de metal negro procesado. He metido aquí metal... Eh, no... Vale, pues... Gente, eso es lo que hice fuera de cámara... Traerme todo el metal y empezar a procesarlo... Tres raideos tuvimos... Uno de... del pantano... Otro de trolls... Y otro de... El último fue la horda de... De llanuras, ¿vale? Los dos surlings y demás... Sin problema... Eh... Tengo... Madera... Tengo uno de metal... Vamos a quitarle... De aquí... De rata ese... Metemos este aquí... Llenamos todo esto a doble... Que se vaya haciendo ahí todo el metal... Dejo el carbón... A ver... Qué nos da para el metal, gente... A ver... Bueno... Primero... Haciendo caso a... A Fernando... Me voy a hacer... Bombas de lodo, ¿vale? Vamos a hacer bombitas de lodo... Que eran con lodo... Y con... Con piel, ¿no? De... Piel de cerdo... Y algo más era... A ver... No recuerdo... Eh... Sí... Algo más... Porque no salen aquí... Bombas de lodo... Eh... Resina... Tres... Tres por cada cinco... Tengo treinta... Entonces... No necesito... Treinta de resina... Tengo cuarenta y seis... Treinta... Con esto tengo ya... Para unas cuantas bombas... Bombas de lodo... Ahí... Vamos a hacerlas... ¿Cuántas vamos a tener? Cinco... Diez... ¿Hago todas? Sí, ¿no? Ya que... Ya que he cogido... Me van a salir... Cincuenta, creo, ¿no? La última tanda... Cincuenta... Perfecto... Y lo cambiamos por... El... Azadón... Vale... ¿Esto cómo funciona? Exactamente... Porque... Yo creo que las he usado... Pero las he usado una vez... De prueba nada más... Vale... La equipamos... Apuntamos... Y tiramos... Sería, ¿no? Quiero probar... ¿Cómo funciona esto? No sé cómo va... Ah, vale... Ahí está... Murió... Perfecto... ¿Y el ciervo? Me he pasado, ¿no? Ahora te has quedado corto... Ahora te has quedado corto... Ahí está... Se murió... ¿Y aquellos? Vamos en sigilo... A ver... A ver... Eh... Eh... Tú... Machote... A mí no me afecta o sí... No, no... Se han muerto todos... Perfecto... Vámonos... Bueno... Eh... ¿Cuántas he gastado? Un huevo de bombas... Para eso están, ¿no? Vale... Las he gastado básicamente por probarlas, eh... Pero... Es complicado ajustar el... Donde caen, eh... Pero bueno... Cosas que vamos a hacer hoy, gente... Eh... Primero... 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 La espada y el escudo, gente... Así que... Lamentándolo mucho... Tengo aquí un maniquí... Y dejamos la espada aquí... Y el escudo ahí... Perfecto... Lo primero... Metal negro... ¿Qué pedía? ¿Metal negro? No... ¿La espada pedía metal? Sí... Metal negro... Escudo de metal negro... Madera noble... Cadenas... Y metal negro... Y la espada... Madera noble... Madera noble... Metal... Y lino... Vale... Tenemos de todo... Vale... Cuchillo... Espada... Se viene la espada, gente... Ahí está... Escudo... Se viene el escudo... Y ahora mejoramos... Mejoramos... Mejoramos otra vez... Calidad máxima del escudo... Vale... Y ahora la espada... Mejoramos... Volvemos a mejorar... Y para la siguiente... Me faltarían... Dieciséis... De metal negro... Dieciséis... Ahí... Y ya tenemos... La espada... Y el escudo... A full... Ahí... Sí... ¿No? Sí... Vale... Espada de escudo... A full... Ahora... Necesito... A ver... La capa... Me la voy a cambiar, gente... Tenemos la capa de lobo... A ver... Capa de pelo de lobo... Vale... Que tenemos... 1200 de resistencia... Y nos da resistencia... A escarcha... Pero nos vamos a hacer la capa del luey... Podemos hacernos la de lino... Que ya... El Nertier 1... Nos da 1500... Una pasada... O podemos hacer la del luey... La del ox... Que nos da 1200... Pero... Sí que es verdad que nos da menos... Pero nos da resistencia a escarcha... Aún así nos da más que la de lobo... Que esto es... Esto yo creo que es nuevo... Porque antes... Daban lo mismo... A ver... Capa del luey... Ahí va... Perfecto... Tenemos la capa... Ya la capa nos da más resistencia... De primeras... Mejorar... Dos de piel... Sí que tenemos dos... Cuatro... Vale... Vamos... Todo lo que nos deje... Y seis... Vale... Perfecto... Calidad máxima... La capa a calidad máxima, gente... Vamos a equiparla... Ahí va... Voy pesado... Sí... Claro... Es que plata no he gastado... Solo para la... Para el primer tiempo... Ahí está... Ok... Equípate la capa... A ver que tan... Que tan guapo eres... Bueno... Va con juntadita con la ropa... Podemos hacernos ya... Las ropas... Las ropas pedían... A ver... Acolchado... Acolchado... Hierro y lino... Vale... Hierro y lino para todo... Eh... Y otra vez... Vale... Calidad máxima... Gente... Tenemos... Ropa nueva... Ropa nueva... A ver... Nos desequipamos la capa... Esto ahí... Esto ahí... Y esto ahí... Y... Pum, pum, pum... Ahí está... El traje del obete... Se va... Y se viene... A ver... Espada... Escudo... El arco... Se viene... El casco... Las grebas... El... No... La túnica... Que guapo... Vamos... Agente... Se viene... Nuevo traje... Y nueva armadura... Y nos da... 100... De 84... Que teníamos... A 100... Ahí está... Terminamos de mejorarlo... Mejorar... Hacha... Perfecto... Y el pico... No le puedo hacer... ¿Por qué exactamente? Yo creo que... No... El pico... No le puedo hacer... A ver... Lino... Me sobra lino... Sí... Me sobra madera... Y me sobra... Me sobra... El hacha... ¿Dónde está la...? Aquí... No... Este no... Este... Ahí el hacha... Fue bonito... Mientras duró... Le vamos a poner ahí... El escudo... La espada... Y todo lo demás ahí... Todo el bronce aquí... Ok... Gente... Estamos preparados... Estamos preparados... Jeje... Vale... ¿Qué vamos a hacer... En el vídeo... De hoy... Porque no lo he dicho... Gente... Hoy... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... Me voy a llevar... Pociones de... De fuego... De vida... El hacha... El hacha... No lo va a hacer falta... Lo ponemos ahí... Estas... El martillo... Tampoco... Ahí... ¿Por qué me voy a llevar esto? Porque gente... Hoy vamos a ir a... Vamos a ir a la montaña... Donde tenemos el portal de Mother... Aquí... Y vamos a ir a la... Caverna de los aullidos... ¿Vale? Caverna de los aullidos... Si la... El resto de cavernas... A veces salen... Eh... Lobos... Eh... Cultistas... No sean... Cultistas... De fuego... Imagino que aquí también... Ok... Caverna de los aullidos... Gente... Vamos para adentro... Recuperamos toda la energía... Vale... Pues aquí estamos... Golpe seco... ¡Bomba! Hay murciélagos aquí... Para recibirnos... Si no... Encima de una estrella... Todo tiene una estrella... Parece que sí, ¿no? Ven aquí... Feo... Ya... Están todos... Ya... Vale... Por ahí se baja... Uy... Qué oscuro está esto... No sé vosotros... Por aquí no hay nada... En serio... Vienes o qué... Vampirito... Vale... Vale... Cristal... Lo llevo... Vale... 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 Ok... Bajamos... Vale... Aquí no hay nada. Vale. Me debería tomar la poción de fuego, por si acaso. Vale, me la tomo, es por si acaso. Hola. ¿Alguien en casa? Vale, una garrita. Hay una puerta ahí. ¡Eh, eh! ¡Ven! ¡Ahí va! ¿En serio? La gente no viene. Se quedan ahí en la puerta. Bueno. No son muy duros, ¿eh? ¡Puah! ¿Pero esta niebla? Vale. ¿Esto quedaba? Cargón. ¡Oh, Dios! A ver, le he bloqueado, pero me he comido el golpe. No es que me importe mucho. Montón de carne. Vale. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Vale. Nos vamos. Por aquí tampoco. No se ve una mierda, gente. ¡Vamos! Volvemos por ahí. Seguimos por aquí. ¡Hola! Buah, 60 de golpe Me he comido 60 Buah, esto Un colmillo, todo va a un colmillo, en serio Restos óseos Si me acerco mucho no le hago daño a Un montón de carne La carne me interesa para tener la de Estoy muerto Ala, que reventada, ¿no? Venga, va, hemos llegado Que reventada Vale, hay que bajar Hay que bajar y ahora Y esperar a que no nos revienten Vamos ahí en sigilo Vale Hemos recuperado Nos equipamos El carbón no lo quiero Que reventada, gente Vale, vamos despacio Y si hay que ir para atrás Buah, no Esta muerte Otra muerte que no me esperaba, gente Mira, loco Si ha muerto Si ha muerto? ¿Cómo meten esto, gente? Vamos a recuperar un poco ¿Cómo meten los amiguetes, eh? Bueno, aquí hay Una garra, ¿no? ¿Y ahí qué hay? No me deja coger esto Vale, esto ya Aquí ya está ¿Ya está esto? No puede ser Algo falta aquí No hay más caminos Una puerta ahí, vale Vale, vale, vale Ok Nos tenemos, gente Aquí está la puerta Que nos permite ser ¿Qué es esto? Vale Vale Otra puerta Vámonos La poti de Fuego, gente Ya lo oigo, eh Vale Aquí no hay nada, ¿no? O sea, es ahí Pero de Fenris Perfecto No hay nada Corre Corre ¿Cómo pegan estos? Con una estrellita, eh Los amiguetes Colmillos Es que los colmillos No los quiero, gente Y los huesos tampoco Lo voy a tirar aquí Colmillos fuera Que tengo muchos Huesos fuera Que tengo un huevo El resto Me lo llevo Por si acaso Vale Ya está, no hay más Aposete El camino, ¿a dónde está? Ya está ¿En serio? No, pues será Aquí tiene que haber Debería de haber Un boss Aquí Igual Esa puerta Ahí no hay nada Aquí tampoco Qué raro Súper raro, gente A ver, yo he venido De por ahí He entrado aquí Y aquí había Una puerta, ¿no? No Pero aquí ¿Dónde era la puerta? Ni idea Esta Era esta No, esta es la que Entraba Vale, vale Y aquí no hay nada más En serio ¿Dónde está? Algo me he dejado por ahí Seguro No Antiguas pinturas Esto de aquí Me voy ¿Qué es ese daño? Ahí alguien está sufriendo daño Tengo miedo gente Vale, ya te he visto Madre mía ¿Cuántos vienen? La carne sí que aún la llevo La llevo esto La obsidiana la dejo Los colmillos los dejo Bueno, mientras tenga sitio Amigo No No, me mato otra vez No Ah, me he pillado la puerta No me lo puedo creer Me da a mí Que no estamos preparados Para esto Si con el traje nuevo Nos revientan No Date el piro, chaval En serio he fallado Ahí Ha caído ¿Qué me falta por equiparme? Todavía todo esto Con lo duros que son Y luego de flechas normales Gente, se mueren Ha muerto, ¿no? Yo creo que sí Aunque el luz Ha caído ahí abajo Eso es un colbino Aquí no había nada La leche La leche Que te comas No me matáis más, bajos ¿En serio? Se muere con el veneno, ¿no? Ahí está Bueno, ya bajaremos A ver ¿Qué ha soltado? ¿Qué oigo? Oigo como murciélagos ¿Cuántos perros van a salir de aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! El salto ese El salto ese que tienen Es brutal, ¿eh? Vamos a dejar aquí Colmillos y huesos ¿Cuántos perros van a salir de aquí? El primero por aquí Vale, he hecho parry Mucho camino por ahí Otro cofre El oro El oro El oro me lo llevo La osciliana es que Ok Eso no me lo puedo llevar Vamos por el otro lado Creo que vamos al mismo sitio Pero Por si acaso Sí Piel ¡Uf! ¡Qué susto! La garra Piel Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí hay Carne esta nada más Ahí no hay nada En serio ¿Y por dónde voy yo ahora? Ya estamos Como siempre Camino Ay, mira Me han dado un coñado de plata Aquí hay otra puerta Por el otro lado Y aquí hay otra, ¿eh? Aquí hay otra puerta Mira Hei, 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 hei Rafa Hei Rafa Como el cielo Mira Aquí estaba escuchando ¿Dónde estás, vampirito? ¡Suscríbete! ¿En serio? ¿Me vas a tener aquí dos horas pegándote? ¿Aquí hay otra puerta? Claro, es que hay puertas ocultas. Vale, aquí no hay nada. Es la puerta esta. Ah, vale. Pintura rupestre, ¿no? Ok. Vale, o sea que ya sí que nos queda el jefe. O lo que sea. ¿Y está aquí? ¿Estás aquí, amigo? No sé, pero no hago nada. ¿Qué está ahí? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Aquí no subes? No hago nada, ¿eh? Vale, bajo. ¿En serio se queda así de bujo? ¿Se cura este bicho? Sí, no. No hago nada. Ven. Ven aquí, ven. A ver. ¿Este qué hará? Tengo resistencia al frío. Voy a poner al fuego por si acaso. Ven, amigo, ven. Voy a poner al fuego por si acaso. ¿Qué hace? Voy a poner al fuego por si acaso. Bueno, sí que le pego. No, 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 no. Oh, como pega, ¿no? Me ha hecho daño eso. Vamos a poner al fuego por si acaso. Vamos a poner al fuego por si acaso. Vamos a ponerlo, creo. Vamos. Vamos a poner uno por si acaso. Vamos a ponerle un ataque por si acaso. Y vamos a ponerlo. Vamos a ponerleotas. Aquí hay un ataque por si acaso. Tres y medio, cuatro de esos Ah, mira, ahora sí que le hemos hecho daño ¿Dónde le he dado? Ah, cuando está haciendo eso es cuando es débil No, 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 no No, 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 no Aquí de mala manera matando al bicho este A ver, me voy a tirar una poti ahora mismo Guau, es que me revienta, gente Me revienta, eh, directamente así, pero... No le hago daño Bueno, algo de daño sí que lo hacemos, eh Me voy a matar aunque sea con la espada, con un golpe, eh Vale Cofre de plata ¿Y esto qué es? Trofeo Inventario, ¿en serio? Eh, qué tiro El cuero La madera esta, que solo es uno Vuela Trofeo de Geirrafa Geirrafa, gente Vaya nombres Ah, y estaba aquí solo, aquí Cinturas Aquí, detrás de la puerta Vale, y... El cofre no me lo puedo llevar Tenemos dos cadáveres aquí Iremos al... ¿Dónde? A ver Tenemos aquí el barco, ya no lo tenemos Aquí tenemos una aldea Ah, hombre, ¿puedo bajar hasta...? Sí, es lo que haré Bajar montaña Pero es de noche o es de día Es de día Vale, entonces Eh, hacia allá, ¿no? Vaya pateada que me espera gente Allá vamos Vale, ya estamos cerca Veo en el minimapa A Hildir He visto la aldea Veo el molino Con otros también, imagino Ok, aquí estamos De noche Perfecto Justo cuando se ha hecho de noche Sube Vale, y tenemos Dos cofres de... O no Tenemos dos cofres Aquí Uno y dos Y dos Tenemos el de... El de latón El de plata Y el otro será el de oro Imagino, ¿no? El de la torre... Torre sellada Era Tumba omeante No, tumba omeante Es el que tenemos Caverna de los aullidos Eh... La marcamos como hecha A ver La tumba omeante también Nos faltaría el otro El de la torre sellada ¿Cuál es el más cercano? Este 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 de aquí Gente A pesar de que me han matado Dos veces Eh... Sinceramente Creo que Me ha gustado más La primera Que esta No porque fuéramos Por encima de las habilidades Sino porque Lo he visto como más No sé Más Más combate ¿Sabes? Más Hay con los esqueletitos Las tumbitas que salían A los lados Esto es Un lobo Que da golpes Al suelo Te lanza un chorro De aire frío No le puedes hacer daño Apenas Es El De todo lo que llevaba yo La espada A lo mejor es eso Que con la espada Me habría hecho más daño Con la espada de Plata Al ser un lobo Lo mismo sí, ¿verdad? Bueno, no lo sé No obstante Vamos a dejar el vídeo Por aquí Y ya está, gente Tenemos otro cofre Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós